Me deja paso, señora, que escucho la melodía del portón dando la hora de abrirle a la cofradía y mi impaciencia va sola detrás de la cruz de guía. Déjeme hueco, mujer, que ya vienen los faroles y estoy ansioso por ver la llama de sus crisoles, monaguillos, antifaces, las bullas por los rincones, nazarenos por las calles yendo hacia sus collaciones raudos, sin hablar con nadie, remangando sus ropones, los manojos de chavales aprendiendo callejones, los globos danzando al aire, el compás de los tambores, vendedores ambulantes, costales y capirotes, el viento de los metales, las flautas y los oboes, la muerte en cada desplante, el reventón de las flores, la cruz de los estudiantes, que en la cruz se hacen mayores, la luna en los arbotantes, alfileres de colores, rosarios tambaleantes como péndulos cantores, de ese tistaja premiante que proclama los dolores, la agonía y el aguante, de un Cristo que en estertores da lo eterno en un instante muriendo entre cuatro achones y afinando el triste cante que sale de los barcones. La brisa del aljarafe, la sed de los aguadores, las aguas, los arenales, los besos de los traidores, la verónica del valle, la quinta angustia en su bronce, la estraza planchando trajes, la cera de los blandones, el esparto por el talle, en la boca el dulce nombre y el señor del buen viaje, en los ojos el azogue de las tres necesidades y una hilera de oraciones con tizas de las de barde, escritas en los mostradores. Déjeme un sitio, chiquillas, que ya están aquí las varas, ya vienen esas bocinas con un toque que depara la pasión por esa esquina en la que el reloj se para, porque son sus manecillas la puya de la lanzada clavándose en las costillas del niño de la esperanza, la que vive en cada orilla, platillos de una balanza que pesa el llanto y oscila. Ya viene ahí el de la caña, ¿qué tramo es este? ¿Qué insignia? Ha pasado el estandarte, ya mismo está aquí el que espira, ya todo es punto y aparte. ¿Cómo va? ¿Se entrañas mía? Te he visto por los andares. ¿Tienes sed? ¿Quieres comida? ¿Te lleva al cirio tu padre? ¿Te está apretando la hebilla? Tus ojos son dos ojales abrochando tu pupila. ¡Qué penitencia más grande para mirada tan chica en la infancia de mi sangre! De dos en dos va la fila y cuando el Palermo mande se quedará la capilla desierta y sangrando al magre en estas horas benditas en que Jesús y su madre acuden como eremitas al templo de los cofrades y ejercen de catequistas llamando por los portales. ¿Me deja mirar la estampa del senatus de este tramo y al final la cruz alzada de los faroles del palio? Voy con el ímpetu en anda por dentro del santuario. ¡Ay, soledad franciscana! ¡Qué cerca lo han despojado! Déjeme ver tardes largas que está San Pedro negando. Arde la cruz en su plaza y siempre que canta el gallo hay luz en la candelaria para iluminar mi llanto. Entre el eco de lavanda y el humo del incensario he puesto a orear la capa. Planché ya el escapulario carmesí en siete palabras y escuché ese campanario, paraíso de campanas que traza el itinerario del viento hasta la giralda en la estación sin horario del Mesías que nos salva. Dios va a salir del sagrario a pasear su mortaja con las carnes en precario, con las brechas trinitarias desangrándose en los charcos. Y llegará a Santa Marta cuando acabe su calvario. Maldita la madrugada y maldito el viernes santo, tras recibirlo entre palmas, tras haberlo desplumado por San Roque de su gracia y escriba silencio blanco de amargura fondeanta. Señora, déjeme verlo, que viene en su borriquita. Pídale a ese nazareno que le dé ya la estampita del señor de sus desvelos, que alivie las tres caídas con caricias de Loreto, que lo coronen de espinas de los rosales del huerto que nos dejó María Luisa a la vera de San Telmo. No se agite usted, tranquila, que el guión del sacramento viene aún por la retina revirándole el recuerdo y las reglas más antiguas gritan en un libro abierto con las hojas amarillas por la pátina del tiempo. No se ve la canastilla todavía ni a lo lejos. El sueño, las palmas rizas de San Juan a los terceros. El aire es una utopía que respiran los espectros y Jesús aún agoniza en los lienzos del museo. Está orando todavía bajo el árbol panadero. Viene por la calle Orfila, Artura del Ateneo. Están llegando noticias de que se lo llevan preso allí en el tiro de líneas y luego por los remedios le dan azotes de insidia que están los naranjos llenos de copos en la gavidia y los alcorques cubiertos de nieve, mustia y marchita y que sobran costaleros para llevarlos sin prisa hasta el altar de su entierro al compás de los cervitas. Por lo visto viene negro, fundación de sus astillas y están esculpiendo en cedro dos manos que van cautivas y a Dios mismo en San Lorenzo y en San Luis la mascarilla más guapa del universo. Viene vivo por Castilla y en El Salvador ya ha muerto. Ya están fritas las torrijas con las mieles como un huento del amargor de esta ira que apenas dura un momento para una muerte infinita. Ya están los jarrones puestos y las cañas con sus guitas para encender firmamentos que son los faros vigías que alumbran el pan de pueblo de la magna eucaristía cuando Dios nos da su cuerpo con las manos de María. Por favor, ¿qué tramo es este? ¿Cuántos tiene esta hermandad? ¿Qué falta para que llegue el que manda de verdad? Si ya está echada la suerte y lo van a condenar a ser triste penitente que viene por San Román cantando por martinetes como un gitano juncal sentenciado injustamente por un burdo tribunal. Ya está muerto en Los Javieres y más muerto en San Julián. Ya viene andando imponente sufriendo la bofetá está solo entre la gente San Lorenzo en soledad San Gonzalo va al buciente cuando lo mira Caifás mientras va cruzando el puente y llegando a Montserrat tres cruces magnificentes y en Adriano la Piedad le anuncian que es inocente y que pronto va a llegar llevado por la corriente en un par de chicotás a la hora más hiriente de misa en la catedral para ser superviviente tras la vigilia pascual. Ha pasado el bacalao por el brillante en su cuesta ya está todo preparado en el manto de la Iniesta. Está Dios crucificado su virgen de las tristezas los capirotes colgados en las puertas de las tiendas los acólitos cansados escoltando la humareda las vigas de artesonado soñando ser parihuelas del intimista traslado desde el barroco al mudéjar limoneros machadianos en la casa de las dueñas el latín de los quinarios los rezos en nuestra jerga un relincho de caballo la victoria cigarrera en la plaza de los carros mitad de la calle feria una virgen del rosario en San Jacinto una estrella cruz santa en Mateo Gago el patio de las doncellas del alcázar apagado en San Vicente las penas la salud en San Bernardo el pan de la última cena la virgen del subterráneo la humildad y la paciencia en el cerro un desamparo los jueces firman sentencias con plumas de los romanos y en San Benito presentan la ignominia de Pilato marchas de Gómez zarzuela los fagotes en los atrios sones de gama en la serna en las fuentes de los patios la noche que ya bosteza gente escuchando en la radio las lágrimas de la acera cayendo en los candelabros ya viene la presidencia la del silencio de Ocampo ya se ve la manigueta por esa esquina asomando señora déjeme oír la venia en este palquillo que el viento quiere esculpir el golpe de ese martillo capataz del camarín que le exclama a la cuadrilla como grita el almuecín rezando su tonadilla en la torre andalusí arriba las mariquillas y el encaje de organdí que se caigan las horquillas de la virgen al pretil ya vienen las zancadillas al que vale un potosí ya lo pasan a cuchilla lo rajan sin bisturí lo venden por calderilla lo llevan a un cuchitril y lo ponen de rodilla para una muerte tan vil déjeme paso Sevilla quite de en medio este atril que esta guerra está vencida hay paz en el porvenir ya está la hora cumplida ya comienza este trajín Cristo se acerca entre vivas para exponer su buen fin y para entregar su vida carga la cruz hasta aquí deje paso por favor que estoy en un sin vivir y ya los rayos del sol alumbran la cicatriz del que en un corral nació porque lo quiso parir una virgen de la O en este humilde caír deje paso a mi dolor que todo pase en un tris de aquí a la resurrección y le tengo que decir por la calle a viva voz que si pudiera elegir hoy también me muero yo porque aquí somos así vamos a muerte con Dios y a la hora de morir él muere en El Salvador y yo me muero en San Gil caballero acaba usted de escucharlo menuda introducción que arranque de pregón de Alberto García Reyes déjeme paso señora déjame paso chiquilla incluso ha pedido Manolo que le quiten el atril yo creo que en el relo casi todas las mismas excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo queridísimo don Juan José Asenjo excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar don Santiago excelentísimo señor alcalde ilustrísimo señor presidente y junta superior del consejo general de hermandades y confradía excelentísimo señor ministro autoridades civiles y militares excelentísimo señor teniente de alcalde delegado de fiestas mayores querido Juan Carlos muchísimas gracias no por lo que ha dicho de mí sino por estar en todo lo que haces a la altura de lo que demanda la historia de Sevilla gracias de verdad cristiano cofrades y sevillanos aquí hay que morir y la hora se anuncia en todas partes no lo ven hay unos tablones en el salvador porque solo aquí después de muerto el señor desciende pues este es el único lugar del mundo donde al paraíso no se sube se baja por una rampa las esquelas anuncian el nombre de un señor que vive en San Lorenzo se ensortija en el museo convulsiona en el patrocinio y se cita con la muerte enclavado en San Julián en El Salvador en los baños de la reina en la calle 2 de mayo en el cerro en Ancha la feria en la fábrica de tabaco en un charco de sangre en la calzá en Santa Cruz en Nervión en San Bernardo en San Vicente en San Martín en San Pedro en La Ronda en Los Terceros en La Magdalena en El Arenal en cualquier sitio en Los Patios en Las Costanas en Los Zaguanes por donde quiera que vayamos se nos va yo veo avisos por todas partes veo coágulos de Sevilla en todas sus brechas veo como el Guadalquivir se convierte en cíngulo verde agua que divide en dos el hábito de la ciudad ¿no ven que los abuelos han mirado ya el programa para comprobar a qué hora pasa el Señor este año por la esquina en la que se hicieron novios? ¿no ven que la piqueta de Pavón está derribando penas en la calle Parra porque también se ha muerto un romano de los tiempos del pescado y está la centuria en ruina? ¿no ven que hay un cirio apagado en casa Manolo porque está humeando la llama de Manolo Toro tras el soplo de la vida? ¿no ven que está más morada la libreta de Fernando Carrasco en San Bernardo porque su palabra ha encontrado refugio definitivo en la túnica arrabalera de nuestra añoranza? ¿no ven que los capirotes de la alcaicería de la loza cuergan de las puertas como flechas premonitorias que tienen la misión de apuntar al corazón de María en Heliópolis a Bellavista a Pinomontano a Torre Blanca a San José Obrero a Padre Pío a los Remedios a Alcosa al Jardín de la Ciudad y a la Corona del Sagrario que es donde está el hombro más antiguo sobre el que dejamos nuestros escombros? ¿no ven que este año se ha sacado la papeleta de sitio en la Vera Cruz y en Montesión un niño pintor que se llama Bartolomé? ¿no ven que hay nubes inmaculadas en el cielo que ha pintado Murillo cuatrocientos años después de empaparse de Sevilla en la pila de la Magdalena? ¿no ven como las celosías se tiñen de luto en los roetes de las mujeres que son cada jueves santos las espadañas más hermosas del universo? ¿no ven que los lirios son cónclaves de cardenales en flor eligiendo el destino de la humanidad a los pies de la cruz? ¿no ven que ya viene Malco desde San Lorenzo a darnos una bofetá de Sevilla por todas sus plazoletas? ¿no ven que Longinos está ya en la raya de picadores esperando desde su caballo la embestida del tiempo por la plaza de San Martín? ¿no ven como la gitana que vende Romero en la puerta de los palos le está diciendo la buena aventura a la soledad y solo la divina llanto y más llanto ¿no ven que Sevilla es una víspera de algo que nunca llega porque siempre está? pues todas esas cosas son avisos de la resurrección son señales de Dios que es un humilde ciquero que ya viene racheando por los tuétanos de la ciudad verdadera para repartir calor en esos cuartos en los que los yacentes ya solo saben mirar hacia donde apuntan los dedos índices muertos del Cristo de Burgos yo veo con claridad que todos los relojes están puestos en hora y no quiero contar hoy lo de siempre no vengo a dar la noticia de lo que está pasando ahí fuera que es lo que he de hacer cada semana santa en las páginas de mi periódico no hoy vengo a hacer una crónica de lo que me pasa a mi por dentro del camino que coge la cruz de guía de mis entretelas cuando el hijo de Dios y su madre pasan por las puertas de la casa y se abren todas las ventanas de mi piel vengo a dar la buena noticia la que siempre está de actualidad este es el titular Cristo vive y nos ama abran sevillanos que ya es la hora déjenme llevarles por esos recovecos andando por encima del tiempo en este recorrido caótico por boca calle bullas y cangrejeos de mis recuerdos y vengan conmigo por los callejones de mis venas a buscar la verdad definitiva mientras suplico préstame Dios tu madero que voy a seguir tus pasos perdóname mi fracaso que voy a tu matadero dame fuerza y compasión pon tu palabra en mis labios tú eres sabio entre los sabios escríbeme este pregón voy a pregonar tu amor tu cruz y la vida plena no sé si la voz me suena pero óyeme mi señor déjame ser tuyo a ultranza y si me vieras caer ayúdame gran poder a no perder la esperanza acaba de poner Alberto el pregón en manos de Cristo en manos de Jesús ahí lo ha depositado todo le ha pedido también que no pierda nunca la esperanza mi verdad comienza en el tiro de línea porque por donde camina el señor aprendió a caminar mi herencia allí sobre las huellas de Jesús el cautivo dio sus primeros pasos mi niño en el barrio de sus ancestros estoy convencido de que no puede ser casualidad que los primeros pasos de mi legado se dieran junto a un señor que tiene sus pies originales dentro de su pecho al prioste Antoñito Fernández se le ocurrió proponerle a Paz Vélez cuando le talló su nuevo cuerpo en los ochenta y la hermandad decidió reducir a cenizas el antiguo que no quemara los pies viejos que utilizara esa madera para insertarla dentro de su corazón porque todos los besos del barrio estaban ahí el escultor se emocionó cumplió la encomienda y tal como había pactado con el prioste no se lo contó a nadie fue el propio Antoñito quien confesó la historia poco antes de morir que bella metáfora en el tiro se anda con el corazón y allí funde yo mi hogar mi familia mi primera iglesia allí nació y aprendió a caminar la sangre de mi sangre en el barrio en el que las mujeres le daban sus zarcillitos viejos al padre botella para hacer la corona de la virgen como primeras cuotas de una hermandad que fue levantando despacio aquel cura don Antonio González Abato que logró encontrar en los estómagos vacíos mendrugos para la caridad por eso cuando lo veo venir con esa cadencia de presidiarios solo en mitad del jolgorio a ese lado del paso a nivel con más furia que el tren que tantas veces me trajo de mi pueblo por la vía de mis quereres de Nazareno yo distingo en las palmas de sus manos las alhajas de aquella santa entre ellas una que se llamaba Ángela ay Angelita de la que necesito acordarme siempre porque en el oro de esa cofradía veo yo fundido todo el modesto tesoro de mi fe quien no ha sentido correr el tiempo hacia atrás al contemplar el rito sagrado de la cofradía de su familia otra vez en la calle cada cual busca su consuelo como puede yo lo hago asumiendo a esa hora de mi costumbre que el va solo en su sufrimiento para convencernos de que nosotros vayamos juntos para anunciarnos la trascendencia de la familia como institución cristiana para que caminemos por la vida con los pies en el pecho y amarrados a nuestros principios y valores mis hijos se ataron al amor de Dios cuando lo vieron caminar hacia nosotros en el tiro y supieron que su cautiverio es el emblema de nuestra libertad libertad para creer sin complejo libertad para ser cristianos activos y exhibir nuestra condición sin temor libertad para defender nuestra fe con tolerancia que es lo que nos diferencia a los cristianos de esta vieja al andaluz de quienes vienen a atropellarnos en nombre de su Dios como si ese Dios amparara al demonio y no fuera el verdadero atropellado por la sinrazón y la barbarie libertad libertad y libertad para ser cautivos de Cristo en la proclamación cotidiana del amor al prójimo yo he tenido la suerte de aprender eso de mis mayores en el barrio de las Mercedes donde Jesús camina de verdad cada lunes santo hacia nosotros viendo caer el llanto sobre la silla vacía que le seguimos poniendo a Angelita en Felipe II para que se acuerde siempre de ella cuando va por allí y de la hermosísima petición que esa mujer viviseaba al verlo pasar junto a sus nietos siempre como ahora y mejor cuando Dios quiera esa frase esa frase la dicen ahora los niños que van renovando ese patrimonio en el que todo pasa menos él porque Dios no deja nada como estaba cuando pasa aunque todo parezca repetirse todo ha cambiado y yo he aprendido como en el viejo aforismo a ir como si fuera preso detrás camina mi sombra delante mi pensamiento y he podido gracias a Dios transmitírselo a mis hijos a los que me encomiendo en esta tradición de hablarle cada año al vecino más importante del barrio en su insoportable e invencible soledad y abandono solo como un gran coloso como un soldado en el frente que está solo entre la gente y jamás tiene reposo porque quiere seguir vivo solo pero siempre altivo solo como un pobre cardo en el campo de batalla línea del tiro que falla el cañón de San Bernardo apuntando al compasivo solo sin más adjetivo solo en el parque entre acacias y el árbol de las lianas en sus manos soberanas amarrando sus desgracias en el huerto del olivo solo en lo más decisivo solo en la plaza de España entre dos torres la torre que en su abandono socorre siempre invencible en su hazaña a quien quiere ser lequivo solo más caritativo solo al llegar al postigo sombreando las paredes sola también su mercedes encalando su castigo con su llanto intempestivo solo pero imperativo solo entre los batallones poniendo el valor a prueba cuando en Santa Genoveva lo prenden los centuriones con un gesto repulsivo solo en su barrio nativo solo sin nadie en su paso ¿dónde estamos los cobardes que hacemos tantos alardes protestando por su ocaso si yo mismo lo derribo solo y nunca vengativo solo andando por mi pecho con los besos de sus pies solo en un mundo al revés que él solo puso al derecho en cada pecho nocivo solo más definitivo solo Dios en las afueras escuchando a quien le implora siempre como estoy ahora y mejor cuando tú quieras solo ante el llanto efusivo solo pero comprensivo solo como está la silla de la abuela en la avenida donde se sienta mi herida a recordar su Sevilla que cada lunes revivo y solo quedar cautivo que cosa más bonita señoras y señores ha recordado a su abuela desde la emoción que elegancia la de esta tierra sabiendo aplaudir en el momento en el que el pregonero lo necesitaba y que emoción pensando en el tiro de línea y en ese cautivo solo solo pero no vengativo pregón de la semana santa de Sevilla a Alberto García Reyes allí en el tiro de línea hizo un chiquillo hace ya no sé cuántos años una bolita de papel de plata que hoy es una extraordinaria bola de cera que mide el tiempo de mi estirpe en la calle Sierpe donde tiene las sillas mi gente esa bola ha ido pasando de mano en mano y ahora la custodia el más chico de todos sus primos la fueron fraguando y a medida que han ido creciendo la han legado al siguiente y ahora me he dado cuenta de que la bola también ha crecido como ellos porque los nazarenos de todas las cofradías han ido donando cera lentamente lágrimas caídas de la cárcava de sus pabilos para seguir manteniendo viva la llama de alguna manera esa bola simboliza el paso del tiempo mejor que ningún reloj porque está hecha del material con el que en Sevilla fabricamos la luz esa bola es la vida en todos sus colores el rojo de la sangre del vientre materno el blanco de la leche que nos amamanta y de la inocencia de la niñez el celeste de la adolescencia el añil de la juventud el ocre de la madurez el verde de la esperanza el tiniebla de las horas seniles el negro del dolor definitivo el azul de la resurrección toda esa cera es una donación con la que juegan los niños entre los nazarenos pidiéndoles un chorreoncito misericordioso de tiempo líquido que luego habrá de cuajarse en el recuerdo esa bola representa para mí la esperanza de vida con la que ha empezado hoy todo aquí pues ningún compositor del mundo ha logrado hacer jamás una marcha más bella que la que compuso Dios en la primera célula de nuestra existencia el corazón latiendo a ver quién supera esa partitura y con el compás de mi latido en frenesí cojo ahora yo la bola de cera de los niños de la calle Sierpe que duerme todo el año en el altillo de mi casa y me voy esquivando cortejos a San Vicente donde vive la hermandad con la que hacen estación de penitencia a mis criaturas vestidas de carmesí a donar allí lo más preciado que tengo tengo dentro dos asedios Cristo de toda certeza que asiente con la cabeza y siempre ofrece remedio te dejo lo que más quiero comprende a este humilde siervo por siete vale tu verbo y el mío vale por cero que enorme vocabulario para el óbito silente que anuncias en San Vicente detrás de un escapulario aquí va mi testamento y tú has de ser el notario detrás del confesionario de mi último momento cuando la muerte me encuadre ante ti me desvalijo señor te doy a mis hijos no conozco mejor padre la vida infinita labra hablándoles mientras muere para exclamar que lo quiere te bastan siete palabras bueno vaya vaya declaración de amor vaya cosa bonita lo que le ha dicho a sus hijos bueno se lo ha dicho a Dios siete palabras sobran para explicar todo el amor esa lección es la escuela de la santidad donde el rector estudiante de Sevilla ese que está hecho de madera de pupitre y que nos explica que jamás se termina de aprender porque aprender es amar y el amor no tiene fin nos enseña que la angustia de su madre es la mejor educación para un hijo eso es lo único que yo sé con certeza que las madres son las mejores maestras de la faz de la tierra porque son las únicas que de verdad enseñan con el ejemplo sufriendo callando llorando detrás de la puerta moviendo Roma con Santiago para que a los hijos no nos roce nunca el filo del dolor aunque tengan que poner ellas por delante su fortaleza y cada una de nuestras heridas les llene el alma de Tirita las madres son un milagro a lo largo de la vida ves envejecer a tu padre en quien encuentra siempre la mejor sombra ves envejecer a tus hermanos con los que avanzas de la mano por venturas y desventuras ves envejecer al espejo que va encaneciendo la mirada y el pensamiento incluso ves envejecer a tus hijos que crecen como un rayo que te atraviesa pero nunca jamás de ninguna manera ves envejecer a tu madre tu madre es para siempre aquella chiquilla que recuerda lavándote la cara por la mañana cuando eras un niño es permanentemente irsuta su piel y arrugada el alma una muchacha joven que te hace arrumacos y te pone la mano en la frente cuando caes malo una madre nunca se hace mayor en la mirada de un hijo por eso yo me deshago cuando los miércoles por la tarde me encuentro en el arenal con la virgen más madre de Sevilla la más niña la que Fernández han destalló con la cara más moza de la ciudad la piedad del baratillo esa quinceañera que lleva a su hijo muerto por la vera de la plaza de los toros es el culmen de la bravura un homenaje a todas las madres esas niñas perpetuas que se pasan la vida rogando a Dios por nosotros yo la miro a ella pienso en mi madre y se me llena la boca de piropos desde el tendío muchacha del arenal misericordia en tu abrazo te enviste un alba real y tú en el trance final lo metes en tu regazo moza de la maestranza con el hierro del pilar clavándose en tu templanza la muerte se te abalanza sobre el hule de tu altar niña del manto de luces solo tienes quince años y estás cargada de cruces el dolor te da de bruces y nunca vas al engaño chiquilla de los toreros de los cercados de luna torean los tentaderos de los hierros carreteros y el compás de la laguna y siempre te hiere el toro del miércoles por la tarde cuando la luz es de oro y el pitón es indoloro en tu corazón que arde un hasta de alcurrucén le abrió a tu hijo las llagas nadie toreó tan bien como él en Jerusalén una suerte tan asiaga un romano mal nacido lo revolcó por molviedro y le despojó el vestido en un derrote perdido de la ira de un Juan Pedro y tú siempre vas plañendo la agonía del maestro que en el ruedo es un estruendo estoqueas al zarduendo y te enviste un mal cabestro eres encaje de nube del azul en su berreo ganadera de un murube que en el vil arrastre sube a la gloria del toreo torre alta de la fe la nobleza de jandilla la verónica que fue en su muerte árbol a pie tauromaquia de sevilla cruz roja de la ascensión aquella tarde de urquijo en la que dio el faraón media de resurrección por la muerte de tu hijo fuente imbro donde mecen su sangre las amapolas para que las flores recen pasodoblen mientras crecen los oles de los guardiolas eres la niña de acero que aguanta la tempestad de los venites de los venites cuberos en el momento postrero en que te llaman piedad que más brava no la hay y más noble ya no existe todo el tendido es un hay cuando en pleno guirigay la muerte de dios te enviste eres gemido del viento del carmen la zalamera un dolor de monumento eres el lance más lento que jamás tocó tejera torre estrella que ilumina con tus ojos diluvianos la suerte más astifina cuando asomas por la esquina reina de la calle adriano eres la mejor divisa garantía de revuelo la más casta y más precisa la que mejor improvisa los quite con un pañuelo eres la niña más pura y no te vale un novillo tu destino es un miura que escarba la sepultura del señor del baratillo ole ole a mi se me ocurre decirle ole al pregonero no se me ocurre otra cosa que digo ahora Manolo que manovilla ole como ha conjugado el arte de la tonomática con la piedad del baratillo precioso yo creo que Alberto lo está abordando y está abriéndose el pecho dios mío a la piedad del baratillo a Sevilla al toreo se cae el teatro de la maestranza se cae las niñas de Sevilla son la piedad la virgen de Guadalupe que ahora en su medio siglo vuelve a cumplir 16 y las de los ojos del cachorro ¿no se han fijado? los ojos del cachorro son como los del puente de Triana a través de ellos solo se ve cielo esos ojos son nuestra gran apoteosis cristiana porque son la proclamación extrema del Cristo vivo son la muerte mirando hacia donde está la vida son la verdadera la auténtica la única víspera la víspera de la resurrección ¿y qué es este ensueño al que llamamos Sevilla? sino víspera Sevilla es lo que está justo antes de lo que será siempre por eso yo defiendo que en el fondo aunque venga hasta la catedral el cachorro nunca cruza el puente llegué a esa convicción gracias a un gitano criado en el tardón que nos anunció con su guitarra el nuevo día y que cantaba una copla que parecía escrita para la boca del que expira en la vega Giralda cuando yo me muera vendré a acariciar tu cuerpo vestido de primavera Manuel estaba hecho por vos gritando todas las tardes en medio del campo porque los alaridos le aliviaban el dolor de su enfermedad y en esos extertores él que había tenido tantas dudas a lo largo de su vida me confesó que se fue a buscar en su último viernes santo al cachorro a la calle Castilla para hacerle una pregunta cara a cara agonía frente agonía señor este puente como se cruza él lleva siglos padeciendo el quejido más desolador del hombre para eso para enseñarnos a cruzar a la otra orilla a la orilla plácida a la definitiva nosotros nos vamos y él se queda para acompañar a quienes nos sucedan así que donde más me gusta a mí sujipío es en Sevilla porque a este lado ya no es sufrimiento sino triunfo y resurrección a mí donde me gusta el cachorro de verdad es entrando por la Magdalena porque por donde lo están bajando de la cruz los santos varones justo por donde está su calvario definitivo pasa él vivo con su pecho abierto demostrándole a la ciudad que es más fuerte que su propia muerte y que la vencerá para salvarnos pero donde lo voy a necesitar de verdad es en Triana que es donde está su gran autoridad su escuela de la aspiración por eso yo aspiro a encontrármelo en mi tránsito postrero agarrado con todas mis ganas a las barandillas de ese último puente apretando los puños para despedirme e imprecarle la vida que se aferra a tu suspiro la muerte que se agarra a tu lamento la muerte con la vida en un momento la muerte con la vida de retiro vivir es que respires cuando expiro morir es que te duermas cuando siento la vida es que en tu muerte me arrepiento la muerte es que en tu vida yo deliro tus ojos son quejidos que no mueren miradas espirales al más alto el cielo en dos luceros luz futura dos faros de negrura que me hieren tú nunca faltarás si yo te falto yo nunca moriré con tu estatura no vives porque estás en agonía ni mueres porque aún late tu pecho ni vives ni te mueres en tu lecho ni aclaras ni anocheces este día quieres ir al gran trance con maestría cruzar ese martirio sin despecho y el tiempo de tus labios tan estrecho no te deja exclamar tu bonomía ni avanzas asfixiado hacia la muerte ni duermes ni despiertas desvelado ni el aire en tus pulmones se equivoca ni eres frágil señor ni eres tan fuerte ni hay niñas en tu cielo está nublado ni un hay en las barandas de tu boca te juegas tu poder a vos en grito tirando al río Betis mil monedas todo es a cara o cruz y en cruz te hospedas en cruz plantando cara al infinito tu lucha cada viernes es un rito que nubla en tu retina mis veredas y yo me voy señor y tú te quedas eterna es tu condena sin delito si no expiras bastante en el museo y exponen tu más triste vaticinio sufriendo sin respiro y sin ahorro mi muerte es tu dolor en su apogeo ni puede ya llorar tu patrocinio ni tú podrás seguirme mi cachorro la boca del cachorro es el pozo de todos nuestros suspiros ese hay de postrimería que lleva escrito en los labios me hace un daño atroz perdonen pero yo después de esto estoy estrozado y tengo que ir un ratito a las sillas a descansar venga que mientras vemos pasar nazarenos allí sentados aprovecho para contarles una cosa que me ha recordado el suspiro del cachorro les confieso que yo siempre he buscado mis suspiros hondos en la guitarra porque la guitarra es la boca por la que suspira Sevilla aprendí a abrazarla en un pequeño templo donde me hice hombre una barbería de mi pueblo que regentaba a un señor al que llaman Azuquita allí escuché la primera saeta de mi vida que me hizo llorar me la cantó al oído un saetero olvidado pero colosal se llamaba Eduardo Araal Gómez aunque en los carteles se anunciaba como el rey de los palacios Eduardo por cierto solía decir una frase cuando se asomaba al barcón y veía la calle hasta las trancas que se me ha pasado hoy a mí por la cabeza unas pocas veces mientras estaba ahí sentado escuchando amargura cuando se le venía la jindama encima el rey se iba siempre para el dueño de la casa desde la que iba a cantar la saeta y le preguntaba ¿haga usted el fuego hombre? ¿aquí cuánto hay que poner para irse? ¡Oh qué malo es el miedo! y qué necesario digo que el rerre me habló del Gloria de Manuel Torres de Vallejo de Tomás Pavón de Pastora de la niña de la Alfalfa o de Pepe Valencia mientras me cantaba saetas en la barbería donde enseñaba a tocar la guitarra Luis Franco un hombre bueno a quien debo muchas cosas en mi vida una de las que más me marcó de él fue que todos los años al llegar la cuaresma quemaba allí una pastilla de incienso en un viejo saumerio de loza con la lumbre de su puro y mientras el rerre me hablaba de sus devociones o de cómo el majareta fundía los hierros de los balcones para convertirlos en clavos de Cristo con el fuego de su garganta Luis me guiaba las manos por el itinerario de la soleá que mezcla más extraña pero más verdadera luego conocí a su hijo Paco Jarana uno de los mejores guitarristas de este tiempo que tiene yerbabuena en las manos a quien ahora considero un hermano porque yo quiero a su padre como si fuera el mío y con la nebulosa de la saeta del rerre el sonido de las tijeras de azuquita el humo del incienso mezclado con el del faria y la soleá dando vueltas en mi cabeza he soñado muchas veces que yo era capaz de contar la pasión muerte y resurrección de Jesús en Sevilla con ese compás que de niño aprendí con las yemas de mis dedos aquí la vida es una semana como dijo Joaquín Caro Romero en nuestra literatura propia en nuestra forma de desahogarnos cantando la vida son tres o cuatro versos Paco cógete una silla y siéntate con nosotros esto va por ti Luis por soleá con nosotros y su Cristo es un acemilero con el cielo en las alforjas a lomos de su platero cuando sale al Salvador y ve apóstoles tan chicos se va muriendo de amor pan de la última cena los panaderos de Orfila hicieron esa telera se retuerce el cañamón matriz de las aceitunas que nacen en Montesión un olivo milenario está el Señor verdeando con la Virgen del Rosario están cogiendo gordales y las están vareando con el son de los varales te juro que no me fío del que está besando al hijo de la Virgen del Rocío sus dudas son nuestras dudas ¿quién no ha hecho nunca un amago de besar como ese juda? el de la calle Santiago maldito seas Caifán que lo juzgas en Triana sin dar un pasito atrás Sanedrita del Tardón ándame y dile a la Virgen que ya es su coronación sayones de los remedios no pegarle así a mi padre que es un pobre nazareno que no se mete con nadie allá por la anunciación de espinas siembran su frente mientras va hacia el panteón rezando versos de Becker su báculo es una caña para que su reino ensaye su sino es una montaña pero su madre es el valle hasta los árboles lloran y dejan caer sus hojas cuando ven por la calzada como le quitan la ropa que no presuma Pilato por San Benito de Astucia que allí se lavó las manos y todavía hay agua sucia nunca me salen las cuentas en el libro de las penas siempre hay más sumas que restas por mucho que las divido me sale el mismo cociente de San Roque a San Jacinto todas caen en San Vicente a la púnica estatuaria que el viento talló en quietud le borda la candelaria un suspiro de salud la estrella el caudal empaña y sus varales parecen la sombra de la cucaña en mis más ondas porfías ella es mi vieja querella sus penas son penas mías no hay en mi cielo otra estrella dos catedrales enfrenta la concepción por los palcos la nuestra y la de Venecia Santa María y San Marco y toda Sevilla calle entre las dos catedrales que tiene su madrugada lo de aquí no tiene precio no hay dinero en este mundo que compre nuestro silencio mi Virgen de Montserrat tus penas nos van a menos tus penas nos van siempre a más nadie sabe lo bastante porque el más sabio y más cierto lleva dos mil años muerto y sigue siendo estudiante llamada la de las aguas y que le dé de beber al señor de la gran plaza que se va a morir de sed la tempestad es inmensa las aguas siempre en goteo y un rayo que nunca cesa sobre la cruz del museo la agonía cizaguea con fulmina expiración que muerte talló Cabrera más digna de posición Guadalupe mexicana eres una carabela hecha en las atarazadas la alianza vencedora es clavar la veda cruz en los baños de una mora en Santa Cruz se atestigua que aquí la misericordia es la virtud más antigua penitencia de los negros por fuera visten de blanco llevan el luto por dentro la luz es lenta ropía miel que alumbra las tres cruces que hay en la carretería el barco negro del puerto trae un aire en cada lado y en vez de un aire que se ha muerto cuando por la calle voy hago a las piedras llorar voy repasando las llagas que conté en la Trinidad y después de muerto baila despacio en la mazalena al compás de la bisagra que hay entre el cielo y la tierra la soledad va sin nadie y suspira en San Lorenzo ¡ay! ¡qué soledad más grande! renace en Santa Marina aurora de vida eterna cogiendo las esclavinas Cristo vence a su destino Él resucita y yo muero cuando se asoma al tendío con su mata de romero les avisé de una sorpresa señoras y señores ahí lo tienen el teatro de la Mastanza en pie menudas letras de soleá qué cosa más bonita la guitarra el guitarrista ha tocado soleá dame la mano virgen del valle los pitos del silencio Manolo pues también aquí está la sorpresa del pregol la sorpresa del pregol también como buen crítico flamenco que es ha estado metiendo lo que más le gusta la Semana Santa con flamenco soleá dame la mano es una marcha que Fondeanta compuso para ponerle sonido a las manos desesperadas de los presos de la cárcel del pópulo que salían por las rejas de la celda cuando la esperanza iba devuelta por el arenal la reina de la noche larga de Triana es un consuelo para todos los que han naufragado en la vida por eso lo rescata porque como tantas veces digo sus manos son como palomas pero escuchando esa marcha me pasa algo que no consigo explicarme nunca las líneas paralelas del pentagrama se me cruzan con la otra gran obra de la casa Fondeanta amargura y al ver las cornetas de la banda del Tres Caídas detrás del silencio blanco o a San Juan que es titular de la hermandad de los marineros al haber de la amargura se me mezclan también los conceptos que representan los presos alargaban sus manos hacia la esperanza para sanar su amargura como el Señor alarga la suya hasta la piedra que le ayuda a levantarse del suelo y la esperanza es un sentimiento vacío si no estamos dispuestos a atravesar ninguna amargura para alcanzarla ese cruce me trae de cabeza llámenme loco si quieren seguramente tendrán razón pero en esos son junto yo dos devociones que se me van de las manos y sueño que les hablo de la Virgen a los reos para que se hagan pescadores de su cofradía sin saber exactamente de qué Virgen les hablo si de la del barco que zarpa de madrugada o de la que recibe el sol por su ventanal en San Juan de la Palma cuando el otoño y la primavera se desperezan o quizá les hablo así de las dos a la vez porque todas son solo una que se llama María sed astuto cual serpiente sencillo como paloma no creed que son asiomas las proclamas más ardientes sed solo sus penitentes y zarpas con temporal como zarpa la cabal cuando llega este ronrum y llaman Cafarnaún al más antiguo arrabal echar las redes al río para pescar nuevos peces y caer otras tres veces en la fe de su navío un trasmayo en el rocío de sus ojos desbordados que hacen olas desolados cogerá buenos augures y dos canatos de arbures si a la Virgen vais anclados loca más seis veces cuerda como boca de guitarra canta como la cigarra sin que nada le remuerda más que ver la orilla izquierda cuando está en la orilla opuesta y asiste a la enorme gesta del señor arrodillado cuando todo ha terminado su misterio es una fiesta germina la rosa blanca que duerme siempre a sus pies y florece en su moisés la riega la lluvia estanca de esa lágrima tan franca que sangra por seguir esa rosa es flor de arcilla con pétalos como en agua que eleva la ancla en las aguas del pozo de su barbilla un chillido de desgarro del mudo en la sacristía modeló en alfarería esa cadera de barro en mi hundimiento me agarro al muelle de su cintura y cruje la arboladura del barco de su consuelo la esperanza es el anzuelo que pesca nuestra amargura quien fuera ese resplandor que ejerce su sacerdocio cada vez que el equinoccio le ilumina su amargor quien pudiera ser pintor sobre túnicas de sarga cuando la blancura embarga el más silencioso afán mientras le limpia a San Juan su lágrima más amarga quien pudiera embudecer como calla el prisionero que va hacia el desolladero con soberano poder quien fuera ese anochecer del domingo de alabanza a la hora de esa danza que allí en San Juan de la Palma es una amargura en calma que explica nuestra esperanza en lo amargo de su ojera está la vida en retorno y donde gira su torno la esperanza marinera es salobre la ribera sal y sol por la ventana estaré loco con ganas pero he visto en mi locura esperanza en la amargura y amargura por Triana ahí está que simbiosis más bonita ¿verdad? como ha enlazado ese silencio blanco Triana con la amargura el prisionero Alberto García Reyes la amargura y la esperanza se atraviesan en mis adentros a la hora de mis angustias que es la gitana que me quita el sentido de un gitano aprendí yo precisamente a desarrollar el sentido más importante de cuántos tenemos las personas es de la medida ese sentido que nos resuelve la ecuación más difícil de la vida la relación exacta entre nosotros y nuestra fe el resultado concreto de la cuenta que tenemos que hacer entre nuestro corazón y nuestras manos entre la misericordia y la caridad porque la caridad no consiste en lavarnos la conciencia no es únicamente darle un kilo de garbanzos al hambriento es también darle conversación al que necesita hablar la caridad no es dar sino darnos estaba yo participando en una reunión de buenos callos reales cuando aquel hombre un anciano de pañuelo anudado al cuello bastón de caña y la piel como la endrina metió colérico la cabeza en una olla de menudo recién sacada de la candela y empezó a comer para hacerle justicia a todos sus antepasados comía con ganas de siglo mojaba la miga de un bollo con verdadera inconsciencia hasta que de repente sacó la frente de aquel paraíso cuyos herbones ni siquiera le quemaron la lengua y con un resoplío que parecía salirle por todos los orificios de la cabeza después de haberse puesto hasta la mismísima corcha exclamó Dios mío no me mató la hambre y me va a matar la comida pues eso que tampoco nos mate la comida cuidado con los excesos que en las cofradías también se dan y sigamos ese mensaje de humildad que nos da el señor de la salud que es la justa medida de todo hasta que habiendo cumplido con los demás puede permitirse el disloque por eso yo no tengo más remedio que morir con ese calés que es un aristócrata de la sevillanía al que desgraciadamente le acierto ahora no en la palma de su mano sino en los nudillos todo lo que está a punto de pasarle tú sabes que te camelo porque eres el patriarca de los gitanos del cielo mal fin tengan los judíos que van fuera de compás echándote un malbajío pleitos tenga y los ganes que hasta los jueces más sabios no supieron condenarte en la palma de tu mano está escrito tu malfario morirás crucificado y toito lo consuela cuando te esperan los puros bajar la calle peñuela y todo el oro lo empeña para silenciar tu alcurnia en la casa de las dueñas y por la calle Artemisa los gitanos de los tratos se destrozan las camisas vivan los callos reales que le bailan a la muerte en los cuartos de cabales me remuerden los hachares porque yo no soy flamenco ni estoy hecho de tu carne yo no chanelo calés pero siempre te hablo en plata cuando te pido el clavel Dios te eligió para ser en la fragua de los hombres su divino churumbé no serás de sangre azul pero no hay mayor nobleza que la que te da la cruz y en este trance inhumano yo nunca he visto un señor más señor que tú gitano ahí está señoras y señores al señor de la salud le habla a los gitano rompiéndose la camisa el pregonero de Sevilla lo acaba de interrumpir el teatro para darle esta sonorísima ovación en directo el correo de Andalucía el gitano es uno de los señores que se sacan la papeleta de sitio en la gran hermandad de Sevilla desde que le dejan la cruz en lo alto al señor de la victoria en el porvenir el domingo de Ramos esos judíos que se pasan el resto del año escondidos de la vergüenza detrás de las matas del parque van a echarle una mano doce como los apóstoles como las horas del reloj que nos iguala en su largo vía crucis doce nazarenos y tres cirineos llevan nuestra cruz en relevo hasta el Calvario de Sevilla esa cruz pasa de las penas de San Roque a las penas de San Vicente del señor de la salud de la Candelaria arde la misericordia de las siete palabras del encogido y enjuto Jesús con la cruz al hombro del valle arde el silencio que se la cambia de hombro y de forma para intentar buscar una manera más cómoda y cadenciosa de soportar el tormento sin hablar con nadie del Cristo de las tres caídas de Triana arde San Isidoro último rodillazo de la ciudad justo allí donde están sus vestigios más antiguos en el mismísimo origen de este caíz es curioso Dios fundó Sevilla exactamente donde su hijo cayó por última vez el de los gitanos se la da después de toda la noche en vela antes de que el viernes se uniforme de tarde y el sol haga cálices sagrados con sus rayos en el ámbar del horizonte arde la hoz que después de una semana con el mundo acuesta vaya a jorobahito por el altozano y el de pasión se la lleva al señor último y primero de todos los costaleros de esta igualdad la única de todas en la que el capatá siempre tiene razón los doce nazarenos de Sevilla nos dan una clase de caridad de verdadera hermandad de amor al prójimo y todos acaban en el mismo sitio yo lo veo de forma diáfana cuando el jueves oculta tras sus deseos de madrugada al de pasión y ese hombre camina descalza sola por las calles para hacerle la horma a Sevilla pelícanos de amor en su horizonte rocío de Sevilla en el camino la virgen de las aguas mastodonte mirando a San Cristóbal el divino la cruz de su suplicio ya en el monte tallando montañés su cruel destino en rasgos de andaluz cargando en leño castigo de ladrón a nuestro dueño señor desvencijado dios del cielo que vino al salvador para salvarnos y sigue soportando ese flagelo que rompe su semblante para darnos lecciones de dolor sin un consuelo que pueda en su fatiga consolarnos soporta sobre sí nuestros pecados y llora sobre charcos plateados camina en un silencio que lo mata naranjos colegiales a su paso la rampa en zapateo de alpargata bailando seis es viejos su parnaso en tablas que la luz pinta de plata poesía de la noche hacia los rasos en versos que a la muerte hablan de usted y a besos le recita la merced señor detalla magna en el envite que avanza con la cruz hacia barranco y nunca se dirige a un escondite ni arriba el pie derecho ni los zancos nosotros siempre andamos al desquite él va enfilando ya a la calle franco y vamos eludiendo su mirada Dios mío que vergüenza más callada el gallo canta fuerte en los jardines tres veces lo negamos tres traiciones y tocan las campanas a maitines al dar Dios su relevo entre oraciones la cruz del salvador por placentines que vuelve al viejo patio de abluciones y luego en San Román torna al comienzo la dejar de pasión en San Lorenzo a los nazarenos de Sevilla a Cristo con la cruz al hombro a él le ha dedicado Alberto García Reyes este trozo de su pregón allí deja todo el mundo su cruz vamos todos a descargarnos a dejarle el peso de nuestra conciencia para que él lo cargue como pueda y nunca le preguntamos ni cómo está si le duele si está cansado si necesita ayuda toda la misericordia es él que nos abre los ojos ante tanta ceguera a mí me los abrió hace algunos años salí a la calle como tantas otras veces con un escogido grupo de amigos del alma para rematar el jueves santo y desembocar juntos en la madrugada entre ellos venía Manolo Lara Manolo apenas ve tiene una enfermedad genética que se llama atrofia óptica del éver que le ha ido haciendo perder la vista hasta apenas percibir leves sombras aquella noche estuvimos juntos en la entrada del valle luego nos fuimos a la calle feria para recoger a Montesión y a partir de ahí nos dejamos guiar por su deseo quería llevarnos a ver al señor en un sitio que a él le gustaba mucho como conoce la ciudad por sus adentros porque ya solo puede intuirla le seguimos con paciencia sorteamos varias bullas y acabamos en un callejón que se llama Rubens y que da a Conde de Baraja la anchura de esa callejuela es de apenas dos metros y nosotros nos quedamos retrasados porque cuando llegamos ya no se cabía este ejercicio nos dijo Ufano yo le contesté airado Manolo el señor pasa por Conde de Baraja y aquí la perspectiva es muy estrecha y yo aquí no se ve nada su respuesta fue una lección que no olvidaré no verás tú me callé avergonzado y esperé en cuanto los ciriales salieron a la plaza ya estaba Manolo mandando callar silencio que ya viene ahí lo estaba viendo con los oídos lo estaba viendo con su fe como el ciego Bartimeo al que Jesús sanó en Jerico lo estaba sintiendo venir con esos andares arrastras que esmodecen la ciudad yo cerré los ojos y aprendí a escuchar al ciquero y cuando pegó la zancada por la rendija que nos dejaba el callejón una sola zancada rápida y efímera me dio un apretón en el brazo que todavía tengo señalado siempre lo tendré porque esa es la marca que me permite recordar a todas horas lo que aquella noche Manolo me enseñó aprendí que el señor jamás es un visto y no visto que no hace falta verlo con los ojos porque se ve con el alma y aprendí a ver ciegamente su omnipotencia no te lo he dicho nunca Manolo pero quiero darte las gracias porque con tus ojos he visto tantas cosas con tus ojos he divisado lo invisible he conocido la belleza y he visto mi verdadera cruz esos ojos tuyos que laten que son mucho mejores que los míos porque no se conforman y se pasan la vida luchando también me ayudaron aunque tú no lo sepas a contemplar el año pasado otra verdad que ahora revelo estaba yo de promesa detrás de la esperanza y un hermano mío al que quiero con locura que es el aguahor de la que manda me abrió los ojos del todo por lazo de la vega me dijo tú me puedes hacer un mandado cogí la cántara pensando que quería que se la llenase en alguna taberna pero rápidamente me corrigió no, no no es eso es una cosa más importante tú puedes llegarte un momentito a pedirle por mí al señor de Sevilla que yo no me puedo mover aquí ni le contesté salí corriendo entre la bulla y llegué a sus pies cuando iban pisando las huellas de Murillo y Velázquez ya de vuelta a esa hora oscura en la que mira con el rabillo del ojo al Cristo de la expiración y le murmura pasos adentro ese saludo perdido que ya solo conserva él en su descomunal sevillanía a la paz de Dios hermano le pedí por Manuel y después en la negrura que convierte la visión en un solo punto de luz color malva decidí también pedirle algo para mí se lo dije de frente como le habla Manolo Villanueva sin rodeo Señor siempre vengo a pedirte salud felicidad o que me resuelvas algún problema pero hoy vengo a pedirte algo mucho más importante no vengo a pedirte ayuda para mis anhelos ni a dejar como siempre mis miserias sobre tu hombro ya lo sé tú siempre das y callas concedes y sigues caminando hacia tu muerte más allá de los sentidos pero a sabiendas de todo eso vengo yo desde la vera de la esperanza a pedirte ahora lo más importante que puede pedirte un cristiano yo vengo Dios mío roto por mis debilidades completamente ciego de egoísmo e inundado en pecados a pedirte perdón perdón Señor mil perdones vengo a rogarte rezándote a mi manera por la calle atienta mientras te oigo jadear Señor que todo lo puede onda de luz del santolio y raíz del gran magnolio que sus alas te concede tu vuelo a veces sucede yo te he visto levitar sobre las aguas del mar con tu paso racheado en ti se inspiró machado tú haces camino al andar vas repartiendo indulgencia mientras padeces desprecio mantienes el ritus recio frente a la vil indolencia y exhalas benevolencia al rachear tu aflicción y yo en mi tribulación te pregunto siempre al alba Señor que vistes de malva como te pido perdón el cizaz de la serpiente esquivando tus espinas es la ruta de tus ruinas el silencio en el ambiente es un alarido hiriente que otorga la redención y todo por compasión quieren ser tu cirineo cuando llegas al museo y la noche es un crespón eres la sílaba tónica del verbo de Dios magnífico el primer eco salvífico de la gramática agónica la ciudad se queda afónica al verte pasar exánime tú eres el acento ecuánime una queja sobre esdrújula eres el sur de la brújula y en Sevilla el más unánime y yo que nunca fui nada que desprecié tu potencia lloro ahora en mi conciencia rogándote una mirada con la túnica morada que tan lento bambolea mis adentros zamarreas como un naranjo en desielo y caen mis flores al suelo para alfombrar tus ideas eres fresco manantial desbordado de ternura y eres desembocadura donde fenece el caudal de tu suspiro letal eres fuego de pavesa que se apaga en la dehesa del gentío que te ha visto cuando pasa todo Cristo quieres ser de Juan de Mesa mayor dolor y traspaso ya no caben tus semblantes y vas siempre hacia adelante con el oxígeno escaso librándonos del fracaso y sin cambiar la expresión nos da la resurrección y tu mirada nos salva señor que vistes de malva como te pido perdón tu misericordia asciende al paraíso del hombre por tu humilde mayordombre la que al que te hiere atiende y al derrotado defiende baja un cielo de esmeralda y aunque ataquen por la espalda para enterrarte en sus trampas Sevilla te pone rampas por dentro de la giralda quien te pide a ti perdón con todo lo que perdona por qué no nos abandona después de tanta traición quién soporta tu pasión con el castigo que aguantas con qué fuerza te levantas si todos quieren hundirte por qué nos dejas herirte siendo tus heridas santas sobre ti va todo el peso de nuestras oscuras manchas y nunca quieres revanchas perdonas a tu regreso a cambio de un simple beso en tu gastado talón repartes a solución y lo negro en ti se enalba señor que vistes de malva como te pido perdón tú cargas con nuestra carga y luchas con nuestra lucha pero a ti nadie te escucha tu hidalguía sin adarga con esa zancada larga escandil en un abismo y epicentro en un seísmo que vuelve todo a su centro todo te lo quedas dentro y siempre sufres lo mismo quien pregunta por tu pena cuando te cuenta la suya quien al verte te murmulla que le duele tu cadena quien te da la enhorabuena por lo que pudiste hacer quien te ayuda a fenecer cuando avanzas al relente porque siendo omnipotente te dejas escarnecer eres el más idealista el de mayores anhelos das el reino de los cielos a cualquiera de la lista que san juan evangelista señala desde el cajón tú no haces acepción y nos quieres a mansalva señor que vistes de malva como te pido perdón lo siento señor perdona yo nunca te hablo de ti tú siempre dices que sí soy espina en tu corona y mi razón no razona cuando me vas a resolver tanto te miro sin ver que en tu ráfaga me ciego por eso señor te ruego perdóname gran poder bueno pues mire usted literariamente memorable memorable que hermosura lo que le ha escrito Alberto al gran poder que hermosura señor que viste de malva como te pido perdón menudo testimonio delante del gran poder señor de Sevilla que calidad literaria que versos más hermosos que desnudez después de pedirle perdón al señor regresé andando a solas por mí mismo buscando atajos en mi conciencia junto a la virgen a estas alturas les ruego que se quiten el reloj porque aquí termino yo mi deambular y a partir de ahora ya no sé medir sé simplemente esperar yo me puse allí compungido junto a ella porque ya no pude recuperar mi sitio y me concentré en mirar algo importantísimo que durante años había tenido delante y nunca había sabido ver hay detrás de la esperanza cinco hombres callados cinco ángeles de paz desapercibidos que llevan guantes de gamuza yo los llamo los manos blancas de la virgen los escoltas de su rastro durante la noche de Sevilla esos cinco centinelas van ahí silenciosamente de promesa y oro sacando los brazos que se cuelan por las rendijas de la devoción en las entrañas del tisú son los guardianes del gañazón los llamados guardamantos los que van evitando el pellizco porque el pellizco solo lo da ella esos cinco celadores de la despedida los primeros hombres que pisan las pisadas que va dejando la esperanza son notarios de una verdad que solo conocen ellos el poder de devastación que tiene esa chiquilla la única niña de la ciudad del mundo capaz de hacernos comprender el auténtico dolor de su hijo que somos débiles pecadores que todos nuestros vítores se quiebran en un llanto redentor cuando ella pasa cuando se va y nos deja solos con nosotros mismos esperando otra vez que el círculo del tiempo nos vuelva a poner la esperanza de cara o acaso no han tenido nunca la tentación nada más verla pasar de quedarse en ese mismo sitio todo el año hasta que vuelva a aparecer de frente los manos blancas van por detrás sin verle la cara porque su cara está en la de la gente cuando ella pasa en esos espejos nochesniegos por los que cae la escarcha del llanto esos cinco hombres son quienes mejor saben en esta ciudad que el verdadero poder de la Virgen consiste en arrebatarnos en nuestra armadura y dejarnos desnudos cuando pasa ellos son testigos de la algarabía con la que la recibimos y de la congoja con que nos deja esos manos blancas saben que la Virgen es un huracán que se lleva cada viernes de la muerte todas las supercherías de la ciudad y transforma a los vivas y el folclore en una masiva redención cristiana que llena de lágrimas las pilas con las que cada año renovamos nuestro bautismo por eso el tiempo de Sevilla es una dimensión que va desde que ella termina de pasar hasta que ella vuelve de nuevo Sevilla es lo que hay entre su espalda y su cara es el gajo de amargura que deja detrás transformándose poco a poco en mermelada cuando otra vez se nos acerca y los manos blancas son los finos relojeros de esa esperanza los guardaespaldas de la Sevilla Eterna que habita en la hermosura del rostro de la Virgen esa historia de nuestro paraíso terrenal que está resumida en su pellizco y que intento escribir ahora sobre un retal de tisú para acabar este delirio por el que les he llevado ea que ya está aquí la chiquilla de la muralla vieja que empieza todo otra vez abran los ojos sevillanos que el círculo vuelve a cerrarse esta es la buena noticia que traigo sevilla es esperanza y ante la esperanza el tiempo vuela con la misma certeza con la que después de ella la ciudad esperará de nuevo por eso madre voy detrás de tu llanto gimiendo a voces después de ti el tiempo duerme sevilla hiberna en tu manto y toda su duda es cuánto ha de mantenerse inerme te vas y al compadecerme todo mi pesar resuelve al marcharte te disuelves y esa eterna madrugada se queda tras tu pisada solo amaneces y vuelves todo en noche tras tu día es otra vez el principio y el verbo es un participio que conjuga la agonía de tu hermosa asimetría eres fugaz en tu euforia por eso todo en memoria tu belleza es espejismo tu belleza es espejismo que atrás deja un atavismo donde cabe nuestra historia eres ráfaga de un faro que nos guía en el destierro eres cadena de hierro que arrastramos con descaro hasta el destino más caro que pones a nuestro alcance el que está detrás del trance de este destierro de Eva que tu hermosura renueva cada año en un romance por delante eres un cuando en una hora inconcreta y por detrás calendario que empieza otra vez la cuenta eres la raíz del árbol que da la flor de esta tierra el interminable espacio que queda tras tu certeza y un extraño corolario que nos deja en la indigencia sin soberbia y sin boato eres verdor de azotea el verde que está más alto porque todo en ti es alteza eres belleza sin calco quimera de la belleza que avanza como un milagro por la sombra de mi celda eres un salvaje estrago eres la más honda huella eres columna de mármol mosaico de mil teselas san isidoro del campo con esa biblia primera que se escribió en castellano la gran casa de la esedra el carambolo enterrado la virgen guapa tartesa que vieron los turdetanos cuando sembraron la huerta que llamaban de macario la más hermosa enfermera del hospital de tu barrio catalina de ribera aparición al rey santo de mi balme nazarena hallar los cerros de cuarto eres la llave maestra con la que abrió san fernando el postigo de la iglesia la que derrotó a los vándalos de gunderico y de réquila la del recaredo arriano que ajuró de su nacencia ante el obispo leandro un santo de cartagena que con isidoro hermano fundó sevilla la vieja la reina que por trajano es la única que impera en el imperio mundano eres la sevilla eterna que apenas dura un relámpago la eternidad pasajera la mayor luz de los astros reflejo de las vidrieras la vida que va humeando su esperanza carbonera cuando por parra llegando suspiran por juana reina las cinco flores del gallo por detrás toda la escena es el gentío en harapo porque desnudo lo deja eres montaña en lo llano un túnel en candileja que esconde el viejo legajo del hilo de la madeja que dice no me ha dejado eres el nodo la enseña de la rendición de Sancho la mujer que más gobierna la del adorno engarzado que se engalla en su silueta la del amargor salado almohada de Florencia y medercader del pasado que levantó sobre piedra la catedral de los barcos construida en la edad media por orden de Alfonso de Alfonso el sabio al irte eres carabela alejándose de palos colón partiendo de Huelva para hallarlo nunca hallado la legión bajo la niebla arrasando el decumano del alfalfa a la barqueta y el cipión el africano conquistando Celtiberia eres la que cruza el cardo con la centuria de Secha la emperadora de Adriano la virgen de Julio César la que dejó a Justiniano sin gobernar esta ceca la que curó con su encanto la terrible peste negra la que acabó de un plumazo con la mayor epidemia la de aquellos que atacaron el tarro de las esencias esos que nunca aceptaron cuáles son nuestras creencias pero ante ti claudicaron al venir eres la juerga de la boda del rey Carlos e Isabel la portuguesa eres Bonifaz al mando de su flota de galeras eres huracán y caos eres la musa astillera la que derrotó al gabacho de aquella invasión francesa que esquilmó cientos de cuadros pero no tu independencia eres puerto milenario la casa de la moneda el sueño durmiendo en vano casa lonja de la seda magallanes con el cano dándole al mundo la vuelta eres ancla y astrolabio crótalo de danza griega holavide dibujando el mapa de tu grandeza y juande arfetallando la custodia de tu herencia eres dulce latigazo imparable ventolera eres el oro del sallo que se duerme en tus caderas eres paz y eres espasmo eres la gran heredera sin título nobiliario del alba de la nobleza cuando traspasas el arco y el eco de las almenas te anuncia como un pilato que ya se dictó sentencia cuando vienes eres marzo abriendo la primavera cuando te vas eres mayo ardiendo en vivas candelas por delante eres un rayo que por detrás de ti truena por eso este humilde hermano te exclama aquí su demencia que me condene el teatro por esta gran insolencia y el señor de ojos castaños el que a nosotros se entrega con el semblante agachado sin oponer resistencia el que escucha el triste fallo del prefecto de Judea sin poder ya ni mirarlo y es uno más tras tu estela caminando cabizbajo perdone mi reverencia que se deshagan los tramos que se rajen las nagüetas y que se aboyen los cascos con las costillas abiertas que visten esos soldados que anuncian con sus trompetas que Cristo está justiciado que se derrita la acera cirios verdes y morados que suene la calle feria la marcha de los armados y se calle la alameda métele candela hidalgo que se aguante el que protesta que suene fuerte abelardo que la gronia no molesta y voy a acabar mi canto por esta esperanza nuestra cuando pasa tan despacio la madre por nuestra vena y van sus flores vibrando como tiemblan nuestras piernas ella es vaso de alabastro de las lágrimas serenas que derraman entre abrazos las miles de mazalenas que por detrás van quedando y un veredicto en mis venas mi sangre grita y ya callo la espera es pura impaciencia es costumbre sin ensayo pero al pasar es barrena es un ciclón sin reparo como un arrastre en la arena que nos tiene todo el año guardando en nuestra lacena todo el tiempo sevillano porque el tiempo aquí es la queja de la flor de los naranjos al morir en la colmena es la vida transitando desde la amargura al néctar y Sevilla es el letargo que la esperanza almacena entre que se va de largo y vuelve la macarena bueno, bueno, bueno señoras y señores la que ha formado ya lo han visto, ¿verdad? estará usted con lágrimas en los ojos ahora que bien lo hemos entendido todos, Alberto García Reyes escuchen esto, por favor aplausos aplausos mientras llega ella déjenme irme de aquí con una protestación de fe sobre este paraíso en el que pongo siempre toda mi esperanza ay, ay Sevilla eres más cárcel que cuna pero eres mi libertad mi mentira y mi verdad la prisión de mi fortuna eres el hambre que ayuna eres tiempo sin edad eres oh vieja ciudad todas mis cruces en una yo soy suelo de serrín soy la trinidad de luto de los olivares frutos y un cimiento de adoquín tú eres toque de clarín tierra amarga y agorera que da voz a mi ronquera para llamar al motín tú mi dueña yo tu esclavo tú eres aire yo pulmón tú silencio yo oración tú mi cru tú y yo tu clavo tú mi iglesia yo tu fiel tú el sagrario yo el pecado tú el perdón yo el perdonado tú mi sangre yo tu piel tú el rocío de mi aurora blanca flor de mi semilla canto romo de la hojilla donde ayer siempre es ahora y yo escritura sencilla de tu palabra deudora que ante tus versos se humilla tú eres mi amor posesivo el oro de mi alianza y ese soplo de esperanza del que siempre soy cautivo eres la que manda en mí en mi conciencia la única y en mi deber una túnica con pálpito carmesí yo soy tiro sin cañón para una bola de cera que duerme en mi cabecera y me apunta al corazón tú eres mi letal veneno la que me quita la vida y yo en mi cobarde huida siempre soy tú nazareno eres el cielo en mi altillo y Dios mismo en San Lorenzo yo soy un humilde lienzo y tú el pincel de murillo yo sentencia tú justicia yo el macero tú la maza yo soy el papel de estraza donde escribes tu noticia soy en tu puerta indigente la oscuridad abriendo hueco y tú el abismo de un eco que dice venga de frente yo soy siempre tu rehén tú eres mi celda y mi edén y mi boca misionera eres mi adentro y mi afuera eres mi cómo y mi quién tierra final y primera que enterrará con desdén el alma de mi quimera mi origen mi último tren lo que perdí quien me espera reloj parado en mi andén donde nací y donde muera mi principio y mi huesera mis alas y mi sostén mi destierro y mi bandera mi amada y mi carcelera mi calvario y mi Belén y ante Dios cuando Dios quiera mis dos palabras postreras serán Sevilla y Amén 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 pregonero Amén Alberto enhorabuena gracias por todo menudo pregonazo señoras y señores el teatro está en pie a esta hora señoras y señores las dos de la tarde el anuncio está hecho menuda calidad de pregón Manuel Esteban está todo ya lanzado a esta hora Sevilla ha escuchado un anuncio que ha sido una preciosidad yo creo que sin palabras porque ha empezado el pregón de una manera espectacular podemos haber dicho que el comienzo de su pregón era un pregón en sí pero que ha visto podemos decir que el final del pregón con ese canto a la Macarena y ese canto a Sevilla son dos pregones más dentro de ese mismo pregón yo creo que hay que darle la enhorabuena a Alberto García Reyes y por supuesto ahora creo que es el hombre más feliz sobre las tablas el teatro se está partiendo las manos aplaudiendo Alante Ría ¿qué te pareció? es impresionante además el momentazo ya de la Macarena nos ha dejado a todos sin palabras pero ha tenido una serie de momentos increíbles a la Macarena a la Macarena ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!